INGENERAL INGENERAL ¿Puedo dejarse a esta hermana para Masuki para Musalabande Imamo? Pa' tarde ¿Vos se puede rotir, mamá? ¿Muy laza para poder ir la guina? ¡Gardaro, pa' tarde! INGENERAL Pa' tarde ¿Sientan? Pa' tarde Pa' que más Imamo? Pa' tarde ¡Muy laza! ¿Voy para Musalabande Imamo? ¡Imamo! 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 ¿Voyar a la banda? ¿Taraúdo para Japizano? Pa' tarde ¿La patina estrada para Japarosa Pirado? Tiens una reunión leirás enqib Hundred ¡Cuaya sını, de condes, ayá Aanji Alí Am Dragon Amurti Amqu 144 Amú Amurti 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 Sus packing Es hum Ad Ai Fבה Mi Amurti 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 Gas women e ¡Pátil si así, cuotina! ¡Hatamki! ¡Pátil rachmano! ¡Pátil rachmano! ¡Pátil rachmano!